Este domingo la Iglesia celebra la solemnidad de la Santísima Trinidad y vemos cómo a través del pasaje del Evangelio se nos muestra cómo Dios entra en comunicación con el hombre. El Hijo nos muestra ese amor de un Padre que se hace nuestro Padre, la fraternidad a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y vemos también el amor, el acompañamiento del Espíritu Santo. En la Biblia vemos varias teofanías y nos retomamos, por ejemplo, a Génesis 18, donde en esa primera teofanía se manifiesta Dios a Abraham en la encina de Mambré y se manifiesta como tres individuos que van hacia la vera del camino y Abraham lo reconoce como su Señor. En el bautismo del Señor, en Mateo 3, podemos ver cómo se manifiesta también el Hijo que se encuentra en el momento del bautismo con Juan el Bautista, el Espíritu Santo que desciende y la voz que se escucha del Dios Padre. Igualmente, en Mateo 18 vemos una tercera teofanía que es la transfiguración del Señor. Así que vemos una figura de un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo que para nosotros también es el reflejo de nuestra familia. Como familia hay Padre, Madre e Hijo que se conforman a una familia completa, son tres personas. Un Padre no puede ser Madre, la Madre no puede ser Hijo. Y así vemos en la Santísima Trinidad cómo son tres personas, un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo, pero que conforman una misma familia porque son consustanciales el uno con el otro. Y siempre donde está el uno, donde está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. Nos invita el Evangelio de hoy a reflexionar un poco sobre esa unidad. Así como hay una unidad en la Trinidad, también tiene que haber una unidad en la familia. Estamos viviendo unos momentos tormentosos en nuestra sociedad donde hay polarización, donde hay unas diferencias en los conceptos del uno y del otro, donde hay divisiones familiares. Qué bonito nosotros aprovechar y ver como ejemplo esa unidad de la Trinidad y el amor que se tiene entre el Padre y el Hijo, que es lo que nos invita a sí mismo Jesucristo a que compartamos nosotros un amor de unidad, de fraternidad, de convivencia, como es ese amor del Padre y el Hijo. Que nos una cada vez más esta palabra de Dios y nos ayuda a reflexionar por asistencia del Espíritu Santo a que cada día pensemos más en la unidad y en el amor al interior de nuestras familias. Que tengan un bendecido día.